Mirando la pelota, Nacho, no pierdan de vista la pelota, no pierdan de vista la pelota, no le den la espalda, corré por el medio Matías, corré por el medio, bien, ahora los triángulos, acá, pasale a uno con la mano de afuera y decirle cambio al otro, cambia de lugar, grita cambio, pasale a uno y cambia de lugar. Cambio, cambio, no escucho nada, que se escuche, más rápido, paso y cambio, triángulo equilátero, triángulo equilátero, geometría, tenés que hablar fuerte Fabián, en un partido no te escuchan. Cambio, cambio, no escucho nada, que se escuche. Bueno, muy bien, ahora, vení, formamos, ponete atrás de él, quedate por ahí. Vamos a formar una V, este es el vértice de la V, vos vas a pasar ahí y correr al lugar libre. Ahí, no, ni pase ni recorrido. Paso y corto, dale. No, no, vení acá de nuevo. Vení acá de nuevo. Pasala ya. Pasala ya. Paso y seguí el pase. Acá no porque es una V. ¿Está claro? Una V, una V corta. No, ahí no va pase. Acá es esto. Acá no hay ni pase ni recorrido de jugadores. Paso y sigo. Paso y corto. Paso y sigo. No te cruces por delante del próximo pase. El próximo pase va a ser ahí, vení por acá. Paso y corto. Paso y sigo. Paso y corto. Paso y sigo. Paso y sigo. Paso y sigo. Paso y sigo. Paso y sigo.